Quiero hablar sobre el caso de Herbert Oswaldo Hernández Roque, una persona de 33 años de edad, y actualmente, hace poco nos dimos cuenta como familia, porque a los familiares estamos viviendo una tortura a nivel general. No solamente torturan a las personas adentro, sino que también torturan a los familiares. Vivimos torturas psicológicas, ya que él fue detenido el 3 de agosto del año 2023 en su casa de habitación, pero en el acta policial no dice que fue detenido en su casa de habitación. Tenemos el video donde se ve exactamente cuando lo sacan, sin ningún documento judicial, sin ningún documento legal. Lo sacan y se lo llevan sin mediar palabra. Y los policías inventaron una hipótesis falsa. Dice que ellos iban y que ellos estaban en un movimiento de inteligencia policial. Es totalmente falso. Lo podemos comprobar. ¿Por qué mienten los señores policías? ¿Por qué hacen este daño a la familia salvadoreña? Yo no defiendo delincuentes, no defiendo criminales. Si hay alguna víctima de mi hermano, que mi hermano mató, o que mi hermano violó, que salga. Ahorita es tiempo para que vaya y diga, y dé su testimonio. Como familiar, yo voy a llorar y mi madre también, pero no vamos a hacer absolutamente nada. Yo estoy segura que mi hermano no es un criminal. Lo están tratando como al peor criminal de todos. Mi hermano, por una llamada anónima, nos dimos cuenta que él tiene insuficiencia renal grado 5. Se le están realizando todo ese hemodiálisis en el hospital Rosales. Está en una situación de tortura, amarrado de sus manos y de sus pies, que me presenten a mí, que me digan las pruebas testimoniales reales. No mentira basada en el odio, porque ahora es bien fácil perder la vida decente que usted tenga. Con chambres, con cosas mal contadas, con testimonios falsos de la Policía Nacional Civil, yo pido a la inspectoría de la Policía Nacional Civil que investigue. Yo no estoy pidiendo que lo absuelvan si él fuera culpable. Yo estoy pidiendo que investiguen el caso. Yo le pido en esta hora al señor presidente de la República. Señor presidente, se lo suplicamos como familia. Solamente queremos tener a nuestro hermano en sus últimos días, en nuestra casa, y poderle tratar con amor y con dignidad como se lo merecen. En el penal hay hacinamiento, en el penal no le dan de comer, le dan comida que no merecen, los tratan como animales. Hace poco nos dimos cuenta que ni siquiera les pasan el paquete, porque hacen eso. La familia salvadoreña es sufrida. La mayor parte de la gente, gente pobre, gente de espasos recursos, que se ha quedado sin sus hijos, al cuidado de sus nietos, son gente enferma, que trabajan duro para reunir para ese paquete. ¿Y por qué se los quitan? ¿Por qué no se los entregan? Eso es grave. Nos violentan nuestros derechos de todas maneras. Nos hacen la violentación del derecho principal, como decía el compañero, que es el derecho a la vida. Es el derecho principal que lo tenemos incluso antes de nacer. Y en 14 meses están matando a mi hermano. Solo bastaron 14 meses, 12 meses, en el penal de Izalco. Y ahora, hace poco lo trasladaron para que saltepeque, cuando su nivel de salud ya es irreparable, cuando su nivel de salud ya está comprometido. Y lo único, le suplico, en esta ocasión es que devuelvan a mi hermano antes de que fallezca. Yo le suplico al juez 1 contra el crimen organizado de Santa Ana que retome este caso de manera inmediata y que libere a mi hermano, que investigue su caso, que vea las pruebas, los documentales que tenga. Yo no les pido que liberen a toda la gente. Tampoco les pido que se acabe el régimen. Lo único que pido es que hagan bien su trabajo. Hay lineamientos en todos lados, donde las personas tienen que ser juzgadas, pero no juzgadas por un chambre, ni juzgadas por una mala versión policial. Las personas tienen que tener juicios individuales, juicios integrales, juicios oportunos, para que el daño no sea irreparable a la persona presa y a las familias. Yo estoy suplicando en esta hora que por favor liberen a mi hermano antes de que fallezca. La condición de mi madre es grave porque es una madre que gestó en su vientre, que luego fue al hospital y lo tuvo, que luego lo lactó y ahora ve que su hijo está siendo tratado como un criminal, como un criminal que mató, que violó, no sé qué más puedo decirle, pero estoy segura que mi hermano es inocente. Y vuelvo y repito, y le digo a toda la población en general, porque toda la población piensa que todo el que está allí es culpable y se equivocan. Existe un margen de error que ya se salió de control y está cobrando la vida y la salud de personas inocentes. Se está llevando, es un derramamiento de sangre terrible el que está habiendo. Señor presidente, presidente de la República, yo les suplico en esta hora, yo en lo personal estoy agradecida por la seguridad que vivimos, pero no a costa de vidas inocentes, no a costa del derramamiento de sangre inocente, yo les suplico, señor presidente, que en esta hora usted pueda determinar un lineamiento oportuno en el cual hay una revisión de casos exhaustivos cuando se demuestra que la persona no es criminal, no es delincuente, puedan tener medidas y pueda haber un resarcimiento de los daños oportunos. ¿Su nombre, perdón? ¿Me regalas? ¿Cómo pasó yo? Fíjensele por seguridad, voy a volver a repetir, yo soy hermana de él, mi nombre no se lo voy a dar porque como la mayor parte de personas tengo miedo, somos gente muy honrada, trabajadores que venimos desde abajo, mi padre es profesora, educado toda su vida en el Ministerio de Educación, yo soy personal de salud, me he esforzado por una carrera, fui becaria remunerada, y mi madre es una mujer honrada que siempre nos ha enseñado valores, pero tengo miedo porque ahora es fácil que cualquier persona venga y a usted le invente y le ensucie todo lo que le ha costado hacer y todo lo que le ha costado forjarse en la vida. Yo le suplico, señor presidente, que usted no permita toda esta injusticia que se han estado dando, que usted tome el control en esta hora y de lineamiento claro para que ya no se siga atropellando a la gente inocente, a la gente trabajadora, que ya no sigan estafando con los paquetes a la gente pobre porque estos paquetes no son entregados, si no, no existiera este nivel de desnutrición que existe. Vuelvo y repito, en los hospitales, en los, en la cárcel, en los penales, no existen las condiciones para tener a un enfermo grave como mi hermano. Les suplico por humanidad que lo devuelvan vivo, que lo devuelvan vivo, se los suplico, y que devuelvan a todas sus familias cuando se demuestre la inocencia de ellos porque tienen madre, tienen padre, tienen hijos, tienen familia.